Buenas tardes señoras y señores, los precios de la leche de oveja vuelven a bajar para el mes de julio... ...acumulan así un descuento que viene anotándose desde primavera para acá... ...en un contexto sin embargo de recuperación de volumen productivo... ...el Consejo Regulador del Queso Manchego dice que en lo que va de año... ...se habrían recuperado ya unos 6 millones de litros después de la crisis... ...de la viruela del año pasado, en cualquier circunstancia estas bajadas... ...no son bien recibidas lógicamente por los ganaderos... ...que miran sin embargo a la importación de otros países... ...como un factor que desestabiliza al sector sobre todo por la demanda de quesos que sigue al alza... ...algunas pequeñas queserías sin embargo y medianas dicen que los precios del consumo... ...ya son difíciles de mantener en algunos canales de venta. ...yo para poder venderle algo más, porque yo tengo muchísimo queso... ...yo he bajado un euro el kilo de queso, a partir del mes que viene... ...y seguramente lo tendré que bajar más, porque no va a haber posibilidades de venderlo. ...que sí o sí tienen que traer leche de fuera, porque consumimos más que producimos... ...y se nos exigía y se nos pedía por favor a los ganaderos que producéramos más leche... ...son políticas contradictorias, o sea que por un lado se nos exigen más producción... ...y por otro se nos bajan los precios y por otro sitio se nos dicen que hace falta más leche... ...para producir más queso porque hay más demanda de queso, o sea que aquí alguien miente... ...y los que perdemos siempre somos el sector primario, que somos los ganaderos. Con seguida vemos los detalles de cómo han quedado los precios y otras referencias en ese contexto... ...porque en este 2 de julio siguen también cuantificándose los daños de las tormentas... ...de finales de junio, los peritos ya están a pie de campo titulares. Las tormentas de finales de junio se ceban con otras 8.300 hectáreas de cultivo... ...en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo. Los herbáceos y la viña han sido los cultivos más afectados. En Cañada del Hoyo, en Cuenca, el 90% de las 1.600 hectáreas de trigo, cebada y avena... ...han quedado arrasadas a pocos días de segarse. El consumo de frutas ha bajado un 25% en la última década... ...según el panel del Ministerio de Agricultura. Los españoles consumían en 2014 hasta 102 kilos per cápita... ...y ahora apenas se sitúa en 79. Solo recuperan las frutas exóticas, los melones y las sandías. El descenso del consumo de fruta coincide con un incremento de su precio medio. El índice IPOT de COA, que mide el diferencial de precios agrícolas en origen y destino... ...constata que algunas producciones siguen multiplicando su valor de forma desproporcionada. El Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, reunido este martes... ...aprecia, sin embargo, una moderación en el precio de algunos alimentos. También una mejora en el cumplimiento de los plazos de pago por contrato, como dicta la ley. Tormentas eléctricas Tormentas eléctricas en ese final del mes de junio, con esa virulencia... ...luego descargaron de agua y granizo en algunos puntos de la región... ...la imagen de Jorge Cañizares desde Villanueva al Cardete en la provincia de Toledo. Y todavía con algunas nubes en el horizonte, Vicente Mora y su sobrino... ...reanudaban así las labores de siega, aprovechando que hasta hoy al menos... ...no ha hecho tanto calor. Nos escriben desde Huerta de Valdecarábanos, también en la provincia toledana. Y es que es Toledo, la provincia de Toledo y la de Cuenca también... ...las dos afectadas principalmente en la región por estos episodios... ...según los partes recibidos en estas últimas horas por Agroseguro. Los herbáceos, los cultivos más dañados a pocos días de ser segados... ...en el término municipal, como destacamos en el arranque de Cañada del Hoyo... ...casi la totalidad de los trigos, cebadas y avenas que están viendo... ...y que aguardaban ya la cosechadora, han quedado segadas literalmente por la piedra. La mayor parte de los productores estaban asegurados, esa es la mejor parte... ...según nos han dicho ahí a pie de campo, sin embargo, lo peor quizá para los ganaderos... ...que se quedan otra campaña más sin paja en esa zona. El ayuntamiento ha convocado un pleno para pedir ayudas. O peor, ya peor que el año pasado, porque el año pasado por lo menos metimos las máquinas... ...y otra cosa más, tenemos otro problema, los ganaderos nos hemos quedado sin paja... ...venimos de un año sin paja y vamos a otro sin paja allá... ...porque mira, aquí no se puede cosechar nada, o sea que tendremos que buscarla... ...pues en otros sitios que haya, si no lo tenemos aquí tenemos que buscarla por otro lado... ...porque ¿qué vamos a hacer? Aquí nos ha pillado nada más este sitio, aquí este pueblo, pues bueno, mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Espera a que vengan años mejores. Tampoco se han librado de esas tormentas en esa comarca, algunas parcelas de girasol... ...que sí, habían quedado prácticamente a punto de nacer, no es el daño principal de girasol... ...pero de las 500 hectáreas en este término municipal, quizá unas 150 han quedado también arruinadas. En el tema del girasol ha afectado a menos parte del término, pero también ha afectado... ...porque entre el agua que cayó, mucha agua, aire y granizo, pues ha habido en sitios que lo ha dejado también casi al 100%. Claro, el girasol estaba ahora saliendo del surco y estaba muy tierno, con lo que es el tronco también muy débil... ...y en algunos sitios lo ha roto el tronco y eso ya no echa torta ni nada. AgroSeguro sigue recibiendo partes de siniestro de estas últimas tormentas de junio, están viendo el mapa... ...donde se localiza principalmente la piedra en esos puntos rojos, en amarillo, de lluvias intensas también... ...que han provocado igualmente daños, que elevan ese balance todavía abierto a 8.300 hectáreas este martes. Sigue siendo, sin embargo, un dato provisional. Hoy precisamente han comenzado a peritarse algunas comarcas de Ciudad Real y de Albacete. El foco, según AgroSeguro, más importante de daños es el de Alcalá del Júcar, en el noreste de la provincia de Albacete... ...según ese parte hay también afección en viña, almendro, en ajos y en otros cultivos hortícolas. Estas lluvias se han retrasado también algunas tareas de recolección en las zonas donde no ha habido daños... ...por ejemplo de leguminosas, cuyos rendimientos en general se esperan buenos. En muchos almacenes se esperan este año poder recuperar simiente que viene escaseando en las últimas campañas. Este año todo lo que nosotros produjimos de semilla de leguminosa se consumió todo. Incluso tuvimos que pedir a otros productores de multiplicadores de semilla más semillas, hieros, guisantes... ...para que el agricultor cumpliese con la PAC. No había semilla de sobra porque veníamos de un año desastroso como fue el año pasado... ...pero el agricultor fue capaz de llegar a los porcentajes que le exigían. Esperamos también que la cosecha sea mucho mayor que el año pasado... ...porque el año pasado todo el tema de leguminosas y proteginosas fue casi ruinoso... ...porque casi nadie cosechó y este año parece que se va a cosechar una cosecha normal. No en todas las parcelas pero casi todas. Miramos al mercado y hablamos de precios porque la organización horaria COAG ha publicado... ...precisamente hoy este índice de precios origen-destino, el IPOD de junio... ...que confirma que algunas producciones siguen multiplicando su valor del campo a la mesa. El ajo un 500%, la cebolla hasta un 600%. Esta es la gráfica de junio a junio para que vean efectivamente cuál ha sido la tendencia... ...en este contexto también inflacionista a pesar de la desescalada de esos precios en la cesta de la compra. Este asunto ha estado en el pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria... ...que anota sin embargo una moderación a algunos alimentos, según han constatado con informes del Ministerio... ...en ese escenario que decimos donde la inflación ha ido bajando mes a mes. En la reunión también se ha informado del inicio de los trabajos por parte de la Comisión Europea... ...para la evaluación del funcionamiento de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales... ...que se actualizó en las relaciones entre empresas en la cadena de suministros agrícolas y alimentarios. Por los precios altos que ha mantenido prácticamente esta primavera la leche, tanto de oveja como de cabra... ...algunas pequeñas y medianas que serías vienen argumentando las dificultades que tienen algunos circuitos... ...del mercado nacional también de la exportación para sostener esas referencias y no ceder precisamente en las ventas. Vamos hasta una de esas queserías en Madrilejos, en Toledo, Esther Cerdán. Los productores de queso afrontan este segundo semestre con la expectativa de que se puedan moderar los precios de la leche... ...y por lo tanto la salida del queso. Y es que es una situación especialmente preocupante para los queseros como nos cuentan aquí en esta quesería en Madrilejos... ...porque ha disminuido la demanda tanto a nivel nacional como internacional. El primer semestre en el exterior ha sido nada más que regular, regular tirando a mal... ...porque tenemos un producto que puede tener mucha calidad pero tiene un precio demasiado excesivo. Y entonces los precios al dispararse el consumidor, sobre todo ha habido países como Alemania, Suecia... ...que han bajado un montón y países que han dejado de comprar. Y todavía hay algo peor, hay países que están diciendo que si seguimos así se van a ir a otro tipo de queso... ...porque es un queso demasiado caro. En España yo creo que todavía es peor, en España yo creo que la cuota de mercado nos ha bajado un montón. Yo a Mercadona le vendía bastantes kilos de queso y se ha quedado en la mitad. Con lo cual las expectativas yo creo que desde el primer semestre han sido bastante regulares, tirando a malas. Yo he bajado un euro el kilo de queso a partir del mes que viene y seguramente lo tendré que bajar más... ...porque no va a haber posibilidades de venderlo, porque ahora mismo el mercado se está cayendo. Para este mes de julio que acabamos de estrenar, estas son las referencias que marca la lonja de Albacete. Ya saben que mes a mes se van actualizando con nuevos descuentos en leche con demineación de origen... ...para ese queso manchego de 30 céntimos en la parte más baja de la horquilla. En 17,73 quedaría hasta 19,23. La leche de oveja sin DO cae 75 céntimos, es el diferencial con respecto a junio, a 10,98. 11,58 la parte más alta con 42 de diferencia también. Y la de cabra mantiene el nivel en 10,83 euros, sexto grado, 11,13. Bueno, en este contexto hemos consultado también al Consejo Regulador del Queso Manchego... ...que nos dice que en lo que va de año se han recuperado ya unos 6 millones de litros... ...pese al roto que dejó la viruela y que si va todo como hasta ahora quizás se cierre... ...el balance de este ejercicio en 90 millones de litros de leche con denominación de origen. En las explotaciones de los ganaderos, sin embargo, miran con preocupación... ...estas últimas bajadas de precio que acumulan ya a los anteriores descuentos... ...mientras que países como Alemania o Francia siguen incrementando sus envíos a España... ...según ha denunciado alguna asociación. El primer barómetro del sector lácteo de la Federación Nacional de Industrias Fenil... ...apuntó hace meses la pérdida de competitividad en comparación con las cotizaciones de esos otros países. El precio de leche cruda, por ejemplo, de vaca fue en 2023 de 51 céntimos por kilo en nuestro país... ...frente a los 45 en Francia o de 41 céntimos en Alemania. En todo caso, el ganadero sigue con mucha expectativa esta tendencia ahora bajista. Por tercer trimestre consecutivo, que vamos a empezar ahora en el mes de julio... ...pues hay bajadas en el precio de la leche de cabra y de la oveja sin denominación de origen. Y lo no muy normal es que también la leche con denominación de origen manchego... ...pues también va a bajar en este trimestre y va a haber varios precios de mercado. Una cosa incomprensible desde el sector ganadero, cuando no hace mucho nos pedían desde el fenil... ...porque somos un país deficitario, o sea que sí o sí tienen que traer leche de fuera... ...porque consumimos más que producimos y se nos exigía y se nos pedía, por favor, a los ganaderos... ...que produjéramos más leche. Son políticas contradictorias, o sea que por un lado se nos exigen más producción... ...y por otro se nos bajan los precios y por otros sitios se nos dicen que hace falta más leche... ...para producir más queso porque hay más demanda de queso, o sea que aquí alguien miente... ...y los que perdemos siempre somos el sector primario, que somos los ganaderos. En actitud cárnica el mercado y el ganadero ahora mismo, después de la última paridera... ...tiene puesto todo el interés en ver cómo van las ventas con la temporada turística... ...y también las celebraciones de nuestros pueblos que siempre representan un tirón. Hay una subida de precios en el Cordero Manchego con IGP en los últimos precios del día 27... ...hasta 10 kilos, 18 centímetros más, a 5,67, 5,73, ahí quedaría la banda de referencia... ...para estas operaciones de estos días. En el Cordero Manchego hasta 15 kilos también, 5,61, 5,67, la misma subida aplica la lonja de Albacete... ...y en Cabrito, en la categoría Cabrito Fino de 7,9 kilos, se mantiene rondando los 5 euros... ...a parte más baja, 5,04, esta sería la referencia que nos deja la lonja, el mismo precio de la última cotización. En el caso de Ciudad Real, la situación también es de subida, de 9 céntimos, para el lechazo hasta 11 kilos... ...5,78, 5,84, son los últimos precios actualizados también con fecha 27 de junio... ...9 céntimos hasta 15 kilos también con la misma horquilla, 5,78, 5,84 para esa otra categoría... ...y en Cabrito se mantiene igualmente como en Albacete, en 5,32, 5,38, este sería el último precio de este mercado. Hablamos también de sanidad, el estatus de la sanidad animal es clave, desde luego, de cara a seguir el mantenimiento... ...de los nichos de mercado, de exportación de algunos productos ganaderos. El 70% lo hacen 5 países que concretamente en el año 2023, aunque siempre no es que se repitan... ...pero Corea, donde llevamos sobre todo mantequilla, hizo el 19% de nuestras exportaciones. Estados Unidos, nos va muy bien la filial que tenemos allí, Cobajusa, desde hace tiempo y supuso un 17%. Después viene allí sobre todo son ibéricos, o fundamentalmente, o casi todo ibéricos, ¿no? Italia, pues eso, vino y vacuno de carne, con un 13%, Portugal un 12% con vacuno de carne... ...y finalmente China, donde llevamos leche envasada, con un 9%. Pues valoraciones que nos llegan desde el Valle de los Pedroches para algunos grandes grupos cooperativos ganaderos... ...como Cobap, la cooperativa ganadera de esta zona, ubicada en el norte de Córdoba... ...pero con mucha relación con los productores del sur de Ciudad Real, por ejemplo, aquí en nuestra región... ...los mercados internacionales suponen ya casi el 5% de la facturación de esta cooperativa... ...con presencia, como han escuchado, en más de 30 países. Vamos a hacer una parada para publicidad, volvemos enseguida. Avanza la recolección de fruta de hueso, también está en campaña, al sur de Albacete... ...y después de las tormentas, entrará en recolección también el melocotón... ...como otra de las variedades que ha ido creciendo, fundamentalmente, en estos últimos años. Hoy hemos conocido los datos del informe del Ministerio, que dice que en la última década... ...ha bajado el consumo de frutas un 25%. En total los españoles hemos pasado de consumir 102 kilos por persona y año en 2014... ...a apenas 79 kilos el año pasado. La caída se ha visto reflejada en la mayoría de las categorías, tanto en cítricos... ...como en frutas de pepita, de hueso y frutos rojos. Solo suben dos tipos de frutas, las exóticas y el melón y la sandía. Buena noticia en este caso para nuestra comunidad. El descenso del consumo de fruta coincide con un incremento también de los precios medios. El Ministerio de Agricultura, por cierto, abre desde hoy un procedimiento de información pública... ...para el nuevo Real Decreto que va a modificar las normas que regulan... ...la ejecución de los fondos operativos, por ejemplo, que gestionan las organizaciones de productores... ...de este sector de frutas y hortalizas. La intervención sectorial también del vino y la intervención sectorial apícola... ...también incorporan algunos cambios después de la aprobación de la última PAC. La mayor parte de esas modificaciones obedecen a la necesidad de ajustes financieros... ...o a la simplificación de algunas medidas después de la experiencia del primer año de aplicación de la PAC en 2023. Del sector hortofrutícola surgen también muchos destríos, muchos residuos... ...que podrían ser la base de aprovechamientos que se están investigando... ...en la planta Clamber de Puerto Llano para la generación de biocombustibles. La viceconsejera de Política Agraria Común, Graci Canales, ha visitado la biorefinería... ...donde se está desarrollando este proyecto de I más D... ...para conocer la evolución de algunos de ellos que llevan ya años en ejecución. Elaborar una nueva línea de ayudas de innovación. Es lo que iniciamos, es lo que vamos a sacar durante este mes, probablemente al final de mes... ...ya tengamos estas líneas de ayudas de innovación. Se va a destinar todo el presupuesto que tenemos disponible... ...para el nuevo periodo de programación de los fondos europeos. Lo vamos a destinar al 100% en esta convocatoria. El objetivo de la consejería es llegar hasta unos 35 proyectos de innovación... ...unos 30 grupos operativos que son los que realizan el trabajo de los proyectos de innovación... ...y vamos a destinar hasta 250.000 euros por proyecto. Con respecto al periodo anterior va a ser que van a poder pedir un anticipo... ...para que en esos casos que la ayuda tarda más en llegar... ...pues no tengan ninguna dificultad para poder desarrollar el proyecto. Hablamos de otros aprovechamientos, también al sur de Ciudad Real... ...en las dehesas de los Alcornocales es tiempo de sacar el corcho. Todas las fincas van para atrás, por el clima y la sequía. Vamos, las fincas van todas para atrás, todas, todas, todas. La que tenía un ejemplo de 100.000 kilos ahora le vas a sacar 90 o quizás hasta menos. Pues según sea el calibre, según sea la calidad del corcho es el precio. Es que hay sitios donde aquí en Barbechos pues la corcha es mejor... ...y lo que es en los pinos pues la corcha es peor porque los pinos se comen el árbol... ...no tiene la humedad que tiene que tener, varía, varía el tema. En sitios que no entremos con los totterrenos tenemos que llevar las mulas... ...las que hay aquí. Según fincas, según fincas sean de malas son mulas que llevas... ...unas llevas dos, otras una, otras de cuatro, otras seis, según las fincas como sean. Ya han escuchado el testimonio, a pesar de las lluvias de este año la amella... ...ya le ha provocado la sequía del año pasado y de otras campañas anteriores. Los rendimientos del corcho así lo acreditan. Los accesos son también un hándicap en estas tareas de extracción del corcho... ...lo que obliga a tirar de mulas como antaño. Vamos terminando ya esta edición de mediodía... ...invitándoles a participar con sus imágenes, fotografías, vídeos... ...también ahora que están de campaña muchos de ustedes seguramente... ...anímense a participar, correo electrónico o WhatsApp para enviarlo. Y empezamos con las tareas, por ejemplo, en la zona de Talavera de la Reina... ...empacando todo lo que se ha ido segando, imagen de Eulogio Blázquez... ...ahí tenemos las hileras también, de esas siegas en verde, alfalfas posiblemente... ...en cinco casas... ...y así ha quedado la viña de José Antonio García, en Los Hinojosos... ...en Cuenca, después de las lluvias, nos apunta el refrán... ...dice que no tengas miedo al frío ni a la helada, sino a la lluvia porfiada. Aquí aparcamos el tractor, lo sacamos de nuevo antes de las nueve de esta noche... ...que pasen buena tarde, se quedan en compañía. ¡Gracias!